Hola a todos, gracias, gracias por venir aquí a Dejémonos de Vaina. Hoy quiero saludarle desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York, y le traigo algo sabroso. El Partido de la Liberación Dominicana entregará un reconocimiento a Danilo Medina por obra de gobierno 2012-2020. El presidente de este partido, Temisto Cles Montaz, informó que ese partido entregará un reconocimiento al presidente Danilo Medina y a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández por la obra de gobierno ejecutada desde el 2012 hasta la fecha. Una comisión del partido coordinará con el Palacio de Gobierno el reconocimiento a ambos funcionarios. ¿Qué razón hay, qué motivo hay que no sea un lambonismo mediático para quitarle brillo a la transición de la toma de poder del próximo 16 de agosto? Esto es lo que busca este gato barcino de Temisto Cles Montaz, anunciando en estos momentos que tratarán de hacerle un reconocimiento a uno de los presidentes más perversos que ha dado la República Dominicana, que es Danilo Medina. No se justifica un reconocimiento dentro del Palacio. Usted quiere reconocer al presidente por los tollos que ha hecho y por las vainas que le está echando a la República Dominicana todavía al salir, incluso permitiendo ciudadanía a más de 500 ciudadanos de otros países que uno no sabe cuál es el motivo de darle este reconocimiento. Usted quiere reconocer a este hombre sin sentido de lo que es la comunidad. Váyase a su partido y reconozca a Danilo Medina dentro del PLD, pero deje que la transición se haga sin usted quitarle brillo, porque a fin de cuentas Danilo Medina, Margarita Espaillat, el mismo Temisto Cles Montaz y más de la mitad de la venta del partido van para la corte, van a justicia y van a tener que responder por los males que le han hecho al pueblo dominicano en 20 años de gobierno que duraron la gente del PLD. Saliendo de ahí y hablando otra vez también de lo que es la transición de gobierno en la República Dominicana, se ha anunciado en los Estados Unidos que Mike Pompeo encabezará la delegación de Estados Unidos que estará presente en la toma de posesión de Luisa Binader. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, encabezará la delegación de ese país en la toma de posesión de Luisa Binader como presidente de la República Dominicana, cargo que va a asumir el próximo 16 de agosto. La presencia de Mike Pompeo, el cuco de Danilo y del PLD, es una clara advertencia a los políticos que se van, a los políticos que vienen y a los corruptos agazapados dentro de la República Dominicana, más aquellos delincuentes que han usado a Punta Cana como su plataforma para delinquir en contra del planeta. Esa presencia de Mike Pompeo deja un claro mensaje de que el gobierno de los Estados Unidos está muy pendiente de lo que va a pasar en el país caribeño. Tal es el caso que el propio Luisa Binader ha dicho en unas declaraciones pasadas que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de República Dominicana se llevarán muy bien por la sencilla razón de que los Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana. La presencia de Pompeo en la toma de posesión de Luisa Binader también deja un claro mensaje a Rusia, a China, a Venezuela y a Cuba. Le manda el mensaje diciéndole ya no más. Otro gallo canta en este gallinero. Bienvenido a casa, ministro Mike Pompeo. Bienvenido y ojalá que los diálogos que sostenga con las nuevas autoridades sirvan como un refrigerio de advenencia en favor de los dominicanos que tanto necesitamos salir del hoyo donde nos han metido la gente del Partido de la Liberación Dominicana. Otro tema que hay que invocar también en esta parte es la irresponsabilidad de los dominicanos ante la pandemia, el irrespeto y la falta de criterio para con una realidad que nos está matando a los mejores ediles. Los dominicanos no entendemos que estamos en un asunto mundial de peligro donde está en juego la vida y la muerte. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que tener responsabilidad y entender de una vez y por todas que esto no es un juego de niño. Cuando usted de una manera irresponsable se agrupa, comienza a beber, comienza a delinquir, comienza a hacer cosas y comienza a empaquetarse, usted no sabe quién tiene la enfermedad y de qué manera usted la lleva donde sus familiares y al llevarla donde sus familiares entonces algunos de estos terminan o en un hospital o en el peor de los casos en el cementerio. Los dominicanos estamos muy dados a la jarana, al jolgorio y a la sinvergüencería. Tenemos que asumir responsabilidad, tenemos que asumir criterio y saber que esto vuelvo y le repito no es un juego de niños. Tenemos que enfrentar la realidad que está viviendo la humanidad. La gente se está muriendo y en estos momentos la República Dominicana es uno de los países después del Ecuador con el mayor índice de problemas fruto de la pandemia que afecta al planeta. Piense, déjese de estar creyéndose que usted es un genio de la NASA. Evítele problemas a su familia y evítese usted un problema. La pandemia es real y cada minuto cuenta. Hemos perdido en estos últimos días primerísimas figuras que ya no hay manera de rescatarlas. Cuídese, cuide lo suyo, sea más responsable con usted mismo. Olvídese de la actitud que puedan tomar las autoridades. Es tiempo de cambio y es tiempo de reflexión. Se la dejo de tarea. Doy un brinco de Santo Domingo bajo a Nueva York. Un caso que a mí me llama poderosamente la atención y que me llama también a risa es las nuevas aspiraciones de Idanis Rodríguez, un trompo loco político que no sabe realmente qué quiere ni qué busca. Déjate de vaina, Idanis. Déjate de vaina. Aspiraste a presidente del borro de Manhattan y fracasaste. Aspiraste a congresista por el Bronx y fracasaste. Como concejal eres un fiasco total y ahora en una jugada extraña y torpe de Adriano Espallat se juntan para darle una estocada a la comunidad. Ahora quiere aspirar a él a asambleísta y que la asambleísta Carmen de la Rosa pase a concejal. O sea, se miran las cartas como en Dominicana que el PLD sacaba un funcionario de una oficina y la metía en otra. Al ministro de Interior y Policía lo mandó a educación y al de educación lo mandó a salud y así sucesivamente. Idanis, ya basta de seguir jugando con el pueblo. El pueblo ya te cogió la seña a ti y Adriano. Tú eres un trompo loco. Déjate de estar brincando como lo que eres. Un tipo sin sentido y sin seso. Ha fracasado en todas y en esta, en este brinco sucio de Adriano Espallat quiere entonces venir como asambleísta para que la asambleísta pase a ser concejal. Como si no hubiese otros líderes en la comunidad dominicana del Alto Manhattan. Cierro en el Alto Manhattan diciendo que Adriano el barrendero, mientras se aleja de los problemas de su comunidad, crea un arroz con mango sin brújula. Alega que ha mandado a barrer las calles del Alto Manhattan porque hay recortes en salud, pero no apunta al ayuntamiento ni a la fumigación. La idea de barrer las calles del Alto Manhattan en una postura famélica donde no se vio un líder de primer orden. Apenas vimos a Cirilo Moronta, que qué pena da Cirilo con una escoba, bajando al peor de los niveles y el mismo caso con Nuris Teóleo. Dos personas que deben ser ente de moderación. No, ellos fueron con un paquete de desconocidos a darle apoyo a una iniciativa que no es de Adriano Espallat. La iniciativa de barrer las calles del Alto Manhattan se inicia precisamente en el Bronx cuando en el mes de junio de este 2020, el presidente del Borro del Bronx, Rubén Díaz Jr., comenzó a barrer las calles del Bronx y los parques del Bronx. Como Adriano no tiene iniciativa y está acorralado políticamente porque ya todos sabemos que Adriano es un bluff, es una vaina que no prende, entonces él en su afán desmedido de buscar cámara y de buscar que lo estén nombrando por donde quiera. Se inventa una recogida de basura que no es iniciativa de él porque el tipo no tiene luces. Él tiene dos tareas. Atacar a Donald Trump con un loop, repite, repite, repite lo mismo y cada vez que él ataca a Donald Trump no se logra nada. Y la otra es legislar para los dominicanos del país cuando debe legislar para los dominicanos de adentro. Fracasaste como congresista, fracasaste como barrendero y ahora también acabas de fracasar como conspirador. Así no, Adriano, aterriza, trabaja en agenda, trabaja con equipo, reúnete con las autoridades y resuelve los problemas que realmente tiene que resolver en el Alto Manhattan. Dejémonos de vaina, nos veremos en nuestro próximo encuentro. Dios con todos. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita.